Hay que confiar, nos toma Combos 3, le hizo el máximo poder, huevón Ahora, ahora, aja, ole, Combos, Breaker, de Gogeta, ahí está, el Razen Ah, casi, 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 perra, pero no, ah, mira, ahí está No quieres, no quieres, no quieres, bueno, volteate, zorra A volar, Soika, y ahí continúa el poder de Gogeta, ahí está Bueno, Gogeta hasta ahorita le está haciendo, le está haciendo pelea, pero lo malo que ahora sí se va Sabes qué, Trump, si al reunir las escuelas del dragón fue más fácil de lo que pensábamos No te da vergüenza pelear con un niño, pelea con alguien de tu tamaño Ah, como no le da vergüenza a veces usar chetado, pero igual como siempre damos todo por ganar, como debe ser ¡Hola, hola! Gamers, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien Bueno, pues, continuamos con más de nuevo, como el Z, Budokai, Tengkaichi 3, Latino Y los gameplays del suscriptor Bueno, este es el gameplay que sigue, el número 61, si es que no me equivoco Y la verdad, esta vez vamos a hacer algo nuevo, que va a ser usar el pack de los dioses Para ver si es compatible con los mods de los otros, digamos, los que ya saben, conocen De repente hay alguna diferencia, no lo sé, pero vamos a probar eso, ¿no? Bueno, pues ya saben que los gameplays del suscriptor son gameplays que ustedes dicen abajito en los comentarios Y el que obtenga más votos, ya saben, hay gente idiota o niños ratas Que no entienden que yo no hago el gameplay que se me dé la gana a mí, sino el que la gente vota más, ¿no? Es como una votación, ¿no? Y el que está más votado, ese es el que se hace, ¿no? Ya saben que para cada gameplays del suscriptor tenemos que hacer una ISO nueva Sean por mod, sean por música, sea por escenario, qué sé yo Siempre se hace casi una ISO nueva, así que es el único lugar donde van a encontrar esto Variedad, ¿no? Como otros copiones, huevón, que hay en otros canales que algunos conocerán Que son mis hijos, ¿no? Pero bueno, bueno, así son, cuando no hay creatividad es así En fin, bueno, a ver, ya saben que este pack de los dioses ve de Chucho Man La verdad, un agradecimiento, ¿eh? Porque la verdad es increíble, increíble este pack de los dioses se ve Hay muchas cosas nuevas, como el menú que ha cambiado Algunas cosas que han cambiado los lugares de los personajes No sé, hay, va a haber una cosa que les voy a decir ahora Que va a haber un cambio en el gameplay de los personajes del ganador Bueno, bueno, pues entonces el ganador, el gameplay número 61 es para Ahí está, para el amigo Sebastián Higashi Bueno, el amigo Sebastián Higashi nos dijo sus personajes ahí Como ven ahí, mi equipo va a ser Gogeta, Super Saiyan Dios, ya saben de Benji Que solamente va a tener un pequeño error, que va a ser la voz Ya que, digamos, Gogeta está ubicado en Salsa Y algunas cosas va a tener la voz de Salsa, en algunas cosas como golpear y todo eso, no sé Pero lo demás, para hacer su técnica, creo que es la de Gogeta Eso no sé por qué pasa, debe ser por algún error de los mods O, bueno, de los audios Que eso espero lo solucione Benji después, ¿no? Y bueno, acaba de haber otro cambio, que va a ser el Vegeta Super Saiyan 5 Va a haber un cambio, porque No sé, el que tiene el pack de los dioses y que lo hayan probado Sabe que ya no he visto dónde carajo está ubicado El Osaru de Radix Ya que el Osaru de Radix es donde está el Vegeta Super Saiyan 5 Entonces, si no está el Osaru de Radix No está el Vegeta Super Saiyan 5 Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a cambiarlo por Kakaroto Super Saiyan 5 Que está en el mismo lugar que Kakaroto Kai tosen, el abuelo Gohan Pero en el traje 2 Así que eso es el único cambio que creo que va a haber por ahora El otro personaje va a ser un aleatorio Que no sé cuál personaje será, porque ya sabe que es el azar El próximo personaje va a ser Hick Que sí lo tengo, felizmente tengo Que Tachibana me ayudó con esto Porque bueno, al final es este Pude hacer que Hick se mueva a otro lugar Y eso la verdad está bien, ¿no? Porque al fin, al menos así vamos a poder usar a Saiko y a Hick en diferentes lugares, ¿no? Bueno, el otro es Whis, que ya saben también va a ser del pack de los dioses Whis Y bueno, el equipo de la máquina va a ser Saiko Chitado Que también, como dije, ya pude cambiar a Hick Bueno, Tachibana me ayudó a cambiar a Hick a otro lugar Para que no interfiera con Saiko Va a estar Kakaroto Kaito también va a estar Que ya lo tengo ahí Kikgu, Bills, va a ser el chetado del pack de los dioses, ya saben Y Black Goku de Benji, que ya saben cuál es, ¿no? Lo han visto ya el que tiene el remake de Black Goku Que viene a ser con el cabello rojo Bueno, en su transformación es más que todo Se ve una gran diferencia, ¿no? En los cabellos, en algunos de los ojos y cosas así, ¿no? Bueno, a ver, el lugar va a ser el torneo de Champa Y con la música que acaban de escuchar La de Adran Barba, la de, ya saben, de Dragon Ball Zupa Y la otra de Sobreviviria que están escuchando ahora Muy bien, y ahí dice saluditos a Napa Ideas frescas y frimo de Kratos Muy bien Entonces, gamers, están listos con el gameplay número... 61, pues ¡Vamos! A ver, ahí está Las reglas de siempre ya las conocen Ya ustedes saben cómo pelea la máquina La gente que pelea en este nivel sabe cómo es Otros son estafadores, pinches de jota Y bueno, cosas así, ¿no? ¿Qué puedo decir? A ver, ahí está Bueno, aprobación en Apita Cabeza de Supernova Primo de Kratos Ahora va a ser, ¿no? Porque así he dicho Bueno, pelado cabeza en Gidama En fin, ahora sí A ver Vamos a utilizar a Gogeta Super Saiyan Goto Ya saben Vamos a utilizar a Kakaroto En Super Saiyan 5 Porque va a reemplazar a Vegeta Porque ya les dije que hay un... Bueno, si algunos de ustedes han utilizado este pack de los dioses Y no me dice O bueno, al menos sabe dónde está ubicado el Osaru de Radius Me lo dicen los comentarios, ¿eh? Si no, bueno, carajo Bueno Vamos a utilizar a Kakaroto Super Saiyan 5 El aleatorio ¿Cuál será? No lo sé Mira, ahí está la imagen de Kinichu Kinichu Chuchopa, mejor dicho Que te ve bien, ¿eh? A ver, sigue el aleatorio Para este gameplay Será ¡Ah! ¡Tatatán! ¡Ah! Me tocó Goldo No, mira qué porquería Me tuvo que tocar, huevón En fin, ya Carajo, no importa Lástima que no se hizo con Fukaxo Porque eso la hizo normal Así que será Goldo, en fin Me tocó Kick, el asesino Que también es buen personaje Eh, y Whis El Whis del pack de los dioses, ¿no? Listo Versus Saiko, el chetado Ahí ven la imagen de Saiko Eh, Kakaroto Kaito Super Saiyan Dios, obviamente Chetado Que Kick Bu Será Dils, el gato destructor Y será Black Goku Ya está Ahí está Todo correcto Con la música que están escuchando En este lugar Aquí será el gameplay número 61 Que la verdad es muy bueno El debug del pack de los dioses En el gameplay del suscriptor Así que bueno, gamers Yo sé que están listos Pues ¡Vamos! Y no se olviden, gamers De darle a la página de Facebook Se ven por Twitter Por Twitch TV Dejarme un like si quieren saber Cuando subo Gameplays Muy bien, gamers Ahora sí Entonces estamos listos Para el gameplay número 61 El debug del pack de los dioses ¿Eh? No, con todo Por la victoria Muy bien Entonces comenzamos A ver Ahí está ¡Ah! Maldita sea, huevón Ahora, verdad Estoy confiando Que es el Psycho no chetado Huevón Y no ¡Ah! Ya comenzó No es el Psycho no chetado El invento estaba Acerca de la De la barrera Huevón ¡Ah! ¡Ah! Maldito Soyka A ver Ahí ¡Ah! Este Soyka de mierda ¡Uy! No, ya comenzó ¡Uy! Uy, no me tocó No me iba a caer todo Vamos, vamos, vamos Mierda ¿Y esto que se chetea? Como la hueva se chetea ¡Ah! Ahí, vamos ¡Toma combo Breaker! A ver Este no va a ser De más complejo ¡Oh! La refruta ¡Cuidado! ¡Muévete! ¡Oh! Ahí está ¡Ah, mierda! Necesita más poder Para usar sus poderes ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma los combos Breaker! ¡Ahora! A ver Necesita más poder Huevón ¡Ah! Maldita sea Eso es lo malo De... ¡Uy! ¡Ah! Eso es lo malo De Gogeta, huevón Que necesita tanto poder Para usar sus técnicas A ver Hay que confiar ¡No estaba combo Breaker! ¡Esto es máximo poder, huevón! ¡Ahora! 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 ¡Olé! ¡Combos! ¡Breaker! ¡De Gogeta! ¡Ahí está! ¡El Rasen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Casi, 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 casi Perra Pero no ¡Ah, mira! ¡Ahí está! ¡No quieres, no quieres, no quieres! ¡Bueno, volteate, zorra! ¡A volar, Soika! ¡Y ahí continúa el poder de Gogeta! ¡Ahí está! Bueno, Gogeta hasta ahorita le está haciendo, le está haciendo pelea Pero lo malo que ahora sí se va a joder todo Ya que ahora va a cargar lento Y eso no nos conviene Contra Saigo cargar lento ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí eso! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Gogeta ¡Puta madre! Cuidado, no vaya a tirar la mierda Porque hasta ahí estamos muy jodidos ¡Uy, uy, uy! Tenemos que librarnos rápido De Soika ¡Combos Breaker! Al menos chitarnos de nuevo, huevón Esa es la única oportunidad que tenemos por ahora Aunque yo tengo la impresión de que en cualquier momento nos va a mandarse un poder ¡Ahí está! ¡Rasengan! ¡Vamos! Necesito el máximo Necesito tres, huevón, para acabarlo ¡Rápido! Antes que Soika No sé si nos perdió de vista o no No, no nos perdió de vista ¿O sí? ¡Oh, cuidado! Ahora sí los tengo los tres Pero ahora la huevaya es que me deja Ahí viene, joder Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Ah! No le di Calculé el mal ¡Toma, combo! ¡Breaker! ¡Muy bien! Ahora sí Ven, ven para acá Ven para acá, cabrón ¡Oh! ¡Mira el canal! ¡Ja, ja, ja! Destruyó todo, huevón Eso es lo malo cuando vos has chitado, huevón No dura, casi la arena La arena no dura, no dura Pero ahí está Gogeta en su máximo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Soika? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ven para acá Ahí, a volar Y vete al carajo Soika ¡Muere! ¡Toma! Muy bien, Gogeta Bueno, lastimosamente los lugares no duran Cuando... ¡Ay, ya, mi mierda! ¡Uy, uy, 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 uy! Ahora sí nos podemos A ver ¡Derrán, que huevón! ¡No, sin perder tiempo! ¿Qué mal da? Hay que darle con todo ¡Maldita bestia! ¡Toma! ¡Combos! ¡Fraker! A ver si al menos este Kakaroto Super Saiyan 5 está medio chitado Al menos necesito que esté medio chitado ¡Ah! No sé, huevón Bueno, vamos a hacerle frente igual Ahí está Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ahí, vamos, vamos ¡Eso, Kakaroto! ¡Combos! ¡Ay, maldito! ¡Uy! A ver ¿Carga rápido? ¡Oh, sí, tiene esa! ¡Ay, mierda! ¡Cuidado con eso! ¡Oh! A pesar de que te cubra el huevón Igual Ese poder te da Rápido, 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 rápido ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está él? Ahí está Kakaroto versus Kakaroto Bueno, el Kakaroto chitado ¡Besús! ¡Ay, ya la cagué! ¡Ah, su madre! Es que a pesar de que tú estés O sea ¡Oh, ya la cagué! ¡Cuidado, cuidado! Voy a tirar la gente ¡Ah! ¡Uy, ahora no está tirando la misma que nosotros a él! ¡Ah! ¡Necesito la contra! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡No importa! Es que vencieron estos dos primeras es primordial Ya que tenemos al nútil de guldo ahí ¡Ja, ja! ¡Que no se ven para nada! ¡Toma! Ahora sí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Kakaroto! ¡Ahí está, carajo! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Kakaroto de mierda! ¡Kakaroto Kaito! ¡Ay, la contra! ¡Los combos! ¡Breaker! ¡Mira, se me cayó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Yo sé más veloz que tú, huevón! ¡Ya con el SIDE! ¡Ya conozco! ¡Conozco! ¡Conozco! ¡Conozco tus técnicas, Kakaroto! ¡Mira cómo te golpean! ¡Ni siquiera te puedes ver, ¿verdad? ¡Ahí, agarra! ¡Lo mandalo a volar! ¡Y lo mandaste al mismo lugar! ¡Ahí! ¡Eso! ¡No! ¿Cómo que no? ¿Eso es todo? ¡No! ¡Lástima! ¡Ay, no! ¡Mierda! Pensé que le iba a dar Si tenía todo para darle ¡Ajá! ¡Ey! ¿Qué fue eso? ¡Ahí! ¡Toma! ¡Ay, no le dije! ¡Mierda! ¡Hay que pararlo, huevo! ¡Hay que pararlo antes que haga ya saben qué! ¡Ahí, a volar! ¡Toma, toma, toma! ¡Máximo poder! ¡Oh, eso, 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 huevón! ¡Ya me cago ya! ¡Por moverme! ¡No importa, no importa! ¡Ya casi lo tenemos! ¡O muere Kakaroto o el Kakaroto muere primero! A ver, lo perdí de vista ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¡Ahí, ahora! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Toma! ¡Como! ¡Oh, no, ole! ¡Fraker! ¡De Kakaroto! ¡Ahora, cábalo! ¡Tu viva técnica! ¡Muere! ¡Listo! ¡Uf! Tenía que hacerlo, huevón ¡Uy, ahora comienza la huevada! ¡Ayer! ¡A ver! ¡Ah, no está el carajo! Acá hay una gran desventaja, huevón ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿qué hacemos con Guldo? No lo sé No lo sé No lo sé Porque es un inútil Es un inútil A ver ¡Ahora! ¡Tengan no hay mierda, duendes! A ver ¡Dale, dale, dale! ¡Uy, pero con Kim Bu! Encima no ¡No! No siente nada ¡Oh, pelear con Kim Bu! Aquí no hubiera tocado otro, huevón No tenía que tocar este inútil Este... Cuatro ojos Bueno, es pésimo Un homónculo Lo que sea Vomitado Aborto Lo que sea esta porquería Este es un homónculo, huevón ¡Ey! A ver Pero tiene unas técnicas de mierda ¡Ja, ja, ja! A ver ¡Eso! ¡Toma! A ver Uy, pero pelear con Kim Bu! Hay una gran diferencia Más que todo por la velocidad de Kim Bu! Que es tremenda ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oh! Pero es bien rápido, huevón Que no le leo de movimientos Bueno, creo que estamos peleando con uno menos ¡Ja, ja, ja! Por ahora Ya que con Guldo que carajo Vamos a hacer con Guldo, a ver ¡Ja, ja! Lo nuevo que puedo hacer Ahí te va a tratar de bajar los gols ¡Ay! ¡Ay! ¡Los compa! ¡Ah! Pero sigue el compo Menos, culón Cuidado ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Pero mira esa pancita Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Le culo! ¡Ja, ja! Tienes que no te voy a golpear ¡No! ¡Ya! Ya perdió el poder Ya perdió la magia A ver ¡Ahí mira, mira! Y lo cagaron Con una contra ¡Ja, ja, ja! Hago la contra y me cago ¡Y! ¡Toma! A ver Aunque al menos debilítalo lo que puedas Lo que puedas ¡Ya! ¡Ah! ¡No! Pero no vayas de frente al Kamehá ¡Ah! No, que la velocidad Este buh O sea, hay una gran diferencia ¡Toma! Los combos Breaker de Sonso Pero mira Encima se puede hacer peleas Poses de estúpidas A ver Ahí está A ver Al menos Al menos Mándale tu máximo Pero es una bestia Huevo No juega nada ¡Ja, ja! Ahí ve A ver ¿Qué técnica de mierda tiene? A ver Ah, pero ¿Qué mierda fue eso? Orinó ¿Qué carajo? No, no jodas Guldo Vete a la mierda En serio A ver ¡Ale, ale, ale! No me hagas enojar Huevo ¡Ale, ale! Ahí ve Ya lo tienes Ya No, no le Uy, joder ¡Ah! ¡Date el carajual! Ahí la técnica Ah, bueno Pero mira Pero no No es un inútil Este huevón Bueno, a ver A ver Cabeza de culo Vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Cabeza de pinga A ver A ver, tú puedes, tú puedes Vamos, King A ver Ahí va, ahí va Ahí está Toma, arriba, abajo El centro y adentro Tú eres un hilo Que puede hacerle Pelea A una bestia como esta Como es, Boo A ver, el único huevón Por ahí Ah, no te corras, cabrón Ahí está, ahí está Ahí vamos Cabeza de pinga Versus cabeza de condón Cabeza de pinga Versus cabeza de condón A ver, King Es más fuerte, carajo A ver A ver Ah, pero no Es que este guldo No le bajó nada, huevón En serio No le bajó nada A, a A este A este mierda Ahí Va Tranquilo, tranquilo Kid Tranquilo Ahora Dale, dale 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 Tú también sabes controlar el tiempo No No, pero no No, no, no A ver Es que es bien rápido, huevón Por eso nunca me voy a pelear No me gusta pelear con este huevón Por su velocidad Ya que es bien difícil hacer la contra Porque, o sea Pelear Golpea tan rápido A ver O sea, cuando yo lo uso chévere Pero ahí no A ver A ver Anate la mierda Bueno, yo pensaba que te vas a chetar al máximo A ver Ahí está Bien Cabezes Pi Cabezes happy Vamos Cabezes happy Vamos, cabezes happy Eso golpea Muy bien Cabezes happy Ya casi lo tienes Ya que sabes que Bulldo Nos ha hecho perder un poco de ventaja Con sus estupideces Uy Mira cuánto Como cuánto Uy no Siempre A ese fue el cabrón A ver Tu vieja Tu vieja A ver Tengo que Tengo que guardar A ver Tengo que guardar a cabeza happy Ay, cuidado Verdad Verdad que este Este Wiss Este Wiss Está más chetado que el anterior A ver Ya Llamamos a Wiss A Wiss A su maestro Ahí En los huevos Bueno, que no tienen A ver Ahora sí Tenemos velocidad Carajo A ver Anda para allá Qué mierda No es para acá Tengo falta de respeto Carajo Con el maestro ¿No? Tuerva Ahí está A ver Vamos a ver Qué tan bueno es este Wiss Lo malo que no tiene Seguidía de golpes Este Wiss O sea Es veloz Sí, pero tiene Seguidía de golpes Cuidado que este gato Está más chetado Que el que ya típico Como nosotros ¿Cómo, Freaker? Así que es mejor Matarlo rápido Matarlo rápido Porque si sigue el lag También es rapidito Ven por acá Gasto puto Toma Lárgate Mándalo dormir Este gato sinvergüenza Sin comida Sin nada desnutrido Toma A ver A ver El máximo poder de Wiss Venado se le envuelta A su vaca A ver No No Uy, cuidado Que voy a tirar esa mierda Ah, es verdad Que ahora Me cubriendo Se aguanta eso Me había olvidado Ven, ven, ven Para acá Ven para acá Gato de mierda A ver ¿Tiene seguidilla? Ahora sí tiene seguidilla Ahora sí tiene seguidilla A ver Van los combos A ver ¿Cómo? No Qué falta de respeto Este gato ¿Cómo te atreves, huevón? Toma Combos Breaker A ver No Ahí llegué Te cagé Te cagé Llegué, eh Ahí está Ya casi Ya casi le ganamos Ya casi le ganamos Ya me derrotaba No Ahora sí No se demora nada Para hacer eso Ahí Vamos Vamos Reviéntalo Toma lentos Combos Breaker Rápido Eh Buena Contra Gato Pero yo también Te las leo Ahí te la volví a leer Combos Breaker The Wiz Esaña Pero Ahí A ver Ya casi Ya casi Te tengo Gato A ver Solamente Falta El gato Falta Blanco Ay Y el Bu A ver Si ahorita ya lo mato Huevón Porque no tengo No quiero perder Más tiempo A ver Pero gato Mierda No, 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 no No te voy a dejar Que la destrucción Las pelotas Las pelotas A ver Ahí viene Ahí viene Ahí A ver El que está de dormir Le baja, eh A volar Gatito Toma Como Breaker The Wiz Ya casi Ya casi lo tengo A ver Que va a hacer Ya te cagué Gato Ya te cagué Ya ríete Ya no tienes nada que hacer A ver Maestro y alumno Maestro y alumno Carajo Como vas a tratar Respecto al maestro Huevón No Ay me cagó Por irme de frente a él Bueno Ya está el gato Ya está Ya casi lo tenemos Este gato está mucho más fuerte Que el anterior Falta que se cambie Como cabro Como típico cabro A ver Nárgase para allá Ahora sí Ahora sí Gato La cagaste Toma Listo ¿Quién queda? Ah, queda Black Black vs. Cabeza Pinga Black vs. Cabeza Pinga Black vs. Cabeza Pinga Cuidado Ahora sí ¿Dónde está Black? ¿Dónde está? Ahí está Ahora sí Listo Puta madre Me han bajado regular vida Yo pensaba que tenía un poco más Bueno A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, esa huevada ¿Cómo me dio? Ya me lo había esquivado Vamos, vamos Cabeza Pinga Vamos, Cabeza Pinga Tú puedes, tú puedes A ver Ah, Cabeza Happy Vale A ver Ay, me lo imaginaba No digas eso, huevón No digas eso Cabeza Pinga Cabeza Culo Cabeza Nalga No digas eso No digas eso A ver A ver A ver Tú puedes ganarle Tú puedes ganarle a Black Tú puedes ganar arriba, abajo, al centro y adentro Y cheteate No tiene para chetarte, está inútil A ver Un gran personaje La verdad es que Cabeza Culo es muy bueno Ojalá que vuelva a salir de Dragon Ball Super Me parece un personaje interesante A ver Lo que no tiene, huevón No tiene seguirías No tiene seguirías No tiene seguirías No tiene seguirías Así que hay que reventarlo Así Ah, malito Black Que te dejes Joder Ah Basura A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tómalos Combo de Cabeza Happy Ahora vamos Cabeza Pinga Dale, dale Eso tiene que hacerlo Tiene que hacerlo Mira cómo golpea, Papu Toma, miserable Ahí está A ver Ahí está Mira Ah, esa mierda Yo pensé que te ibas a hacer otra cosa A ver Solamente se me transportó Ahí va Arriba, abajo, al centro y adentro Y ya casi te tengo, Black Te saco No Cabeza Happy Tienes que hacerla bien Cuidado A ver No, no, no Cuidado Cuidado Vaya, vaya Parece que no necesito daño mucho Cuidado con eso Porque la violencia Dicen Cabeza Happy Vamos a ponerle una velita Ahí en la pelada No sé A ver Y feliz cumpleaños A mí Toma Ya casi, ya casi Ya casi lo tengo Vamos, Cabeza Pinga Vamos Ahí está Cabeza Pinga está tremendo Está con todo Está feliz porque está Usando el pan de los dioses Arriba Abajo Al centro y adentro A ver Un poquito más Un poquito más Déjame que ya está jodido Black Pero deja, hombre La gana de joder Me bajó el máximo Cuando ya yo iba a llegar A ver Toma Ahí ¿Quieres volar? No A ver Ahí ya comenzó Con las contras Pero ahí vienen los combos De Cabeza y Nalga Y con eso no puedes ganar Porque Cabeza y Nalga Es la verdad ¿Qué? Ah, mira Es muy tarde, creo yo Muy tarde Black Rose Ahí Sí Lo creo que Cabeza y Culo Ya te sacó mucha ventaja Rosita A ver Rosita Aunque te tiñas el cabello El cabello de Roxa No vas a poder ganarlo No vas a poderlo ganar Black Yo no solo Tú puedes ganar Contra todos ellos Ahí Toma ¿Qué pasa? ¿Ese es todo tu nivel? Black Ya está jodido, eh El golpe final Siempre dice lo mismo, huevón Lo mismo que Célula Ah, déjate Déjate matar Ya no tienes cómo ganar, huevón A ver Dale, Cabeza y Happy Ahí Eso Ahora agárralo y reviéntalo Listo Lo tienes ¿Qué es más malo? Más malo Eso es este Hick Listo A dormir Next Ah, ya ver ¿Qué es este huevón? A ver ¿Contra quién? ¿Quién lo mató? ¡Ey, espera, espera! Ah, no ¿Qué pasó? Cabeza y Happy No Mira, le rompieron la defensa Lo dejaron cansado, huevón Ya estaba cansado Después de haber peleado contra Contra el poderoso Este Black Y ahora, 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 ahora Tiene que recuperarse rápido Recupérate rápido Happy Happy, recuperate Rápido Ay, ay Espérate Ni siquiera Ven, dejaste Levantarme Maldito Cabeza y condón Toma Tomo, Balú A ver Ahí está No faltes el respeto Al poderoso Cabeza y Happy Carajo A ver No te prendo la vela ahí Te prendo la velita ¡Ey! Pero no, no, no Deja, no deja ya Ya está muerto y sigue A ver Ya listo, Cabeza y Happy Mándale a volar Sí, ya no, ya no Ya no Ya, te voy a jugar con los carros En la pista ahí Listo, ahora sí ¡Ah! Maldito No jodas No la hagas más larga Que ya Ya no es como gandes Mira, mira La gana de joder Este cú de mierda No quiere que cabece Happy ¡Ah, mire el tramposo! Espérate, un ratito Espérate Ah, hombre Deja jugar tranquilo Deja que te mate con el máximo ya Pero que quedas para la foto Para la foto No, no quiere Otra vez Dale con el Kameza A ver Atrévete a venir Atrévete a venir Atrévete a venir Ahí Ahí Ven, ven, ven No te quiero matar Kameza Happy Duérmete Duérmete, huevón Duérmete ¡Ay, no! Van a matar a Kameza Happy ¡No! ¡Ahora! ¡Kameza Happy! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ahí está! Kameza Happy lo tiene Y mira cómo la termina Como un genio Grande, grande, grande Y se acabó No quieres ganar Con ese nivel tan bajo No me hagan a reír ¡Aplausos para el Kameza Happy! ¡Kameza Happy! ¡Ese cool, no! Te veo para Hick, para Hick Grande, Hick Muy buena batalla Bueno, gamers ¿Qué tal les ha parecido la batalla? A mí me encantó La verdad, este Pudimos ganar bien Felizmente que tuvimos Chetados a nuestro equipo Creo que así da gusto Pelear porque se hace un poco más Bueno, la única cagada Que fue Guldo, ¿no? Que peleaba con uno menos Pero bueno Lo importante es que hemos ganado, ¿eh? Así que La verdad, muy buen gameplay De suscriptores Espero que el otro también Sea muy interesante Ya saben, voy a tratar de usar El pack de los dioses Pero tengan cuidado Con algunos personajes Porque Tuve que hacer algunas modificaciones Para que no me dé desbordamiento En la ISO Ya que tiene un límite Creo yo, me parece No sé Así que bueno Tengan cuidado Si es que No sé si siempre Podré usar el pack de los dioses O no Depende de si es que aguanta la ISO ¿No? Así que nada Pues ya saben Tengan cuidado con esos personajes Y si me lo dicen Me lo dicen bien, ¿eh? Así que nada, gamers Gracias por su tiempo Y gracias Totales Chau, chau Un abrazo Chau, chau Un abrazo Y que Y grande Cabece pingas No, no, no Chau, chau Un abrazo Te brillarás Toma Ah, no Devecido tres Brasilio Cacaroto Treo Ya, matalo Mátalo Sota que esto Llegará al máximo Y lo mato Joder Mi cargoso Bueno, no importa Ahora sí Mátalo Toma Muere Listo Me lo merece Saiko Mátalo Acábalo Grande Saiko Podría darle fin Al gameplay Número 43 El salvador Del universo Muere Sacarota 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 Isso é Caron Ha, ha, ha Haciendo Tienes Si no Estas Tienes 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 Tienes